Octown Fashion Week está abriendo muchísimas puertas al mercado latino, al mercado como arte, como nosotros como artistas en el mundo de la moda y no solamente internacional, como en mi caso, pero también al mundo latino y llevarlo a un nivel mucho más alto cada día más. Más información www.microsoft.com 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 Viene de cultivar muchas cosas bonitas, entre ellos la bachata, así como son mi diseño, todo natural, todo raíces. www.microsoft.com www.microsoft.com